¡Hola chavales! ¿Qué tal están? Hoy les traigo un nuevo videito por aquí para el canal en el cual hoy les voy a hablar un poco sobre algunas cosas que quiero hacer este año, proyectos que tengo y estas cositas así que yo quiero que pasen en el canal este 2022. Por cierto, espero que estén teniendo un buen principio de año. Empecemos este video ya. Este video lo voy a hacer por diferentes temas. Uno, el logro de este año. Dos futuros juegos que quiero traerles a el canal. Tres, los videos que quiero hacer para el 2022 o juegos que quiero traerles en el 2022 mejor dicho porque al final los juegos que les voy a traer van a ser los videos. Así que estos dos vendrían estando juntos. Y cuatro las metas para el próximo año. Después decirles la lista de lo que voy a hacer en este video. Espero que se queden así se enteran de todo lo que voy a hacer para este nuevo año. Este año hemos tenido unas cuantas cosas buenas. Entre ellas, estoy contento de decir que un video llegó a las 40.000 visitas. También mejoremos mucho las metas del canal si se puede. No sé si YouTube lo tenga permitido. Se las voy a mostrar en otro video aparte. Así la fechan un poco y quizás alguien que quiera empezar en YouTube vaya aprendiendo un poco de cómo va el tema este de las metricas y todo esto. También llegamos a los 400 sub. Una meta bastante importante porque yo el primer año imaginaba llegar a los 100 sub como mucho. Le damos los 400 sub y estoy muy contento de esto. También conseguimos las 4.000 horas de reproducción. Un logro bastante importante porque muchos youtubers que conozco han pasado mucho tiempo para conseguir estas 4.000 horas y nosotros las pudimos conseguir bastante rápido. Pudimos ayudar a muchas personas a avanzar en su juego o hacérselos un poco más fácil gracias a los videos y todo esto y los comentarios que ponían que nosotros se los respondieron. Así que ayudamos a unas cuantas personas y estoy contento de esto. Y si tú fuiste uno de los que notas de lo que los ayudamos y no estás suscrito al canal suscríbete. Así podrás estar informado de todos los videos que subamos constantemente. El año que viene quiero empezar a través de los videos de Hollow King, Simpsons, Dark Souls, Bloodborne para ver si algún día salen y compartirlo con ustedes jugarlo y compartirlo con ustedes. Ahora mismo me gustaría empezar a subir videos más variados o sea cualquier cosa videos lo mismo en Blood que se va jugando Destiny que jugando Fornite que jugando cualquier juego. Hay un juego que me gustaría también empezarle a traer videos que es bastante curioso se llama Arbel o algo así no me acuerdo muy bien voy a dejarle el nombre por aquí en una tarjetita así van y lo revisan es un juego bastante curioso. También quiero hacerles videos o alguna colaboración con algún youtuber videos de colaboraciones en general me gustaría hacerles colaboraciones con cualquier youtuber de cualquier parte del mundo o de Cuba que conozco a unos cuantos me gustaría hacer algún video con ellos me gustaría también hacerle algunos videos con cámara si me conocen un poco más para el próximo año tengo la meta de hacer crecer esta comunidad un poco más llegar a los mil suscriptores así que si ves los videos y no estás suscrito me verías un montón que te suscribieras así ayudas a crecer a esta comunidad si se puede también me gustaría hacerles algún directo o cositas así para hablar un poquito y por qué no si se puede me encantaría monetizar el canal vamos a hablar claramente a mí me haría falta monetizar el canal así puedo hacerle muchos más videos subirle mucho la calidad a todos los videos comprar mejor micro comprar una cámara para no tener que llevar con el móvil los vlogs que quiero hacer y todo esto así que me ayudaría muchísimo empezar a monetizar el canal pero esto es secundario yo voy a seguirle trayendo todos los videos diariamente diariamente no porque no subo videos diarios pero los videos que siempre les voy a tratar de subirlo aunque sea uno, dos o tres videos a la semana quizás con un short y cositas así bien pues a ver creo que me expliqué un poco lo que me gustaría hacer para el año que viene si los que llegaron hasta aquí que van a ser bastante pocos porque no casi ninguno ve videos hasta el final en resumidas cuentas es que quiero hacerle muchos más videos tratar de hacerle mejores videos que el año pasado así que espero que este año poder hacer crecer esta comunidad a tope espero que les guste los videos que estamos haciendo y si es así apoyen el proyecto comentando darle like compartiéndole en los grupos de amigos que es gratis y ayudan bastante aunque no crean a los creadores de contenido bien espero que tengan un feliz año nuevo nos vemos en próximos videos adios suscríbete jo puta